¿Por qué me llega un dictamen de origen y no me dan puntaje? Esta inquietud la tienen muchos de los suscriptores. Resulta que en Colombia no se puede calificar pérdida de capacidad laboral, o sea, puntaje para indemnizar sin que se haya surtido un proceso de rehabilitación integral. Entonces, al inicio, hay controversia definiendo si debe asumir el sistema de riesgos laborales o el sistema de salud y se debe calificar solo origen para saber por cuál de los dos días se va. Y ya cuando se ha concluido la rehabilitación integral, que es un derecho fundamental, constitucional que tiene cualquier colombiano, sin importar si la enfermedad o el accidente es de origen laboral o origen común, cuando el equipo tratante considera que ha llegado a su máxima rehabilitación, sí se procede a calificar pérdida de capacidad laboral para determinar un puntaje y saber si tiene derecho a pensión de invalidez en origen común o a pensión de invalidez y una indemnización llamada incapacidad permanente parcial en riesgos laborales que son las pérdidas entre 5% y el 49.9%. Si les gustó este contenido, les pido que lo compartan. Se suscriban a mi canal, Diana Cuervo PHD, médica laboral saludista pública colombiana que hemos creado con nuestro equipo este canal para poder educar de manera fácil y sencilla a todas las personas que necesitan acceder a beneficios de la seguridad social. También les pido que me dejen muchas preguntas. Si en algo no ha sido claro, si tienen otro contenido, váyanlo dejando aquí o por mi canal de Instagram, Diana Cuervo PHD, que también es otra red que estamos trabajando para llegar a todos ustedes.